La administración de Tampico Alto que encabeza la alcaldesa Vanessa López Rangel se unió a la lucha contra el cáncer infantil. La autoridad municipal celebró que el pasado lunes se instalara frente a la presidencia un contenedor de forma de corazón donde se depositarán tapitas de plástico que servirán para pagar tratamientos contra esta terrible enfermedad. López Rangel agradeció a Renato Hernández Montes de la empresa Tubacero y Héctor Chávez Hernández de Transporte Márquez por la donación del contenedor en compañía de directores y empleados de este ayuntamiento. López Rangel destacó que todos pueden ayudar e hizo un exhorto a la ciudadanía para que lo más pronto posible se logre llenar este contenedor y se comience a apoyar a los niños. Comentó que se pueden depositar tapitas de plástico de diferentes tamaños que servirán en su momento para cubrir gastos de tratamiento contra el cáncer en niños en concreto noticias.